¡Hola a todos! ¿Sabes que ya no queda nada para nuestro día de niños? Por eso si compras tus juguetes en el club de juguetes de Jumbo Estarás participando por un minuto de puro juguete gratis ¿Hagamos la prueba? ¡Miren cuántos juguetes agarré yo! ¡Son muchos! Veamos si ustedes pueden superar mi récord